¡Gloria a Dios! Que de buena voluntad estamos aquí, porque somos agradecidos. Dios ha sido grande con nosotros. Por lo tanto, le dimos Jehová, esfuérzate y sé valiente, porque yo estaré con vosotros todos los días de vuestra vida. ¡Gracias, Señor! ¡Gracias! ¡Ay, rabazamajá! ¡Debe decirlo, aboncito! ¡Porque su promesa está! ¿Dónde están dos o tres colegas en su nombre? ¡Ay, que está el enero, iglesia! No interesa la multitud, interesa la calidad, porque Dios no va a venir por toda la multitud, me trajo a una iglesia limpia, sin manchas y sin arruga. Vosotros sois la iglesia de Dios, el inaje escogido, real sacerdotio, pueblo santo. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tierras. ¡A la mancí, madre, lo vestí, con su luz al diálogo! ¡Razón pura, bien decir, porque es mejor un día en los años, que mil fueran de ellos! ¡No daremos dos o tres colegas en la iglesia, valemos la sangre del apresado! ¡A que nadie no ha dado nada por nosotros! ¡Deseo, vamos a su hijo, a derramar esa sangre para limpiar nuestros pecados! Jesús le dijo, ¡Aquella mujer donde están los que te acusan, todos se han ido! ¡Pues ni yo tampoco le dijo el Señor, porque Dios es fiel y verdadero! ¡Todos fallamos, pero que no falle a Cristo, a Jesús, hermano! ¡Qué bonito de estar en este lugar! Yo quiero agradecer nuestro Juan Vicente, que tomó a bien invitarnos a este lugar. Tal vez no estamos todos, porque por el día de ayer estuvimos en una actividad, y como solo jóvenes hay en la iglesia, ya casi estamos queriendo dar el ancho de sacrificarnos, pero por estar adorando al Señor, vale la pena. Vale la pena adorar a Dios. Quiero decirles que, a lo mejor, estaré corriendo acá, ¿verdad? Dije yo, va a estar el dúo cantando, yo me voy a gozar. Porque es mejor recibir, ¿verdad? Ahí sentadito. Pero yo sé que todos hacemos más que un día, y la presencia del Señor está en este lugar. Cantemos para el camino de Dios. ¡Gracias a Dios! ¡Gloria a Dios! Cantemos al Señor. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! Para un rey, ¡Gloria de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias, Señor! ¡Gloria a Jesús! ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias! 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 No te suelto hasta que me bendiga, no te suelto hasta que me bendiga, yo no quiero regresar vacío, quiero irme con la bendición. Yo no quiero regresar vacío, quiero irme con la bendición, no te suelto hasta que me bendiga, no te suelto hasta que me bendiga. Yo no quiero regresar vacío, quiero irme con la bendición. Yo no quiero regresar vacío, quiero irme con la bendición. La historia de aquella lucha es tuya, amado hermano. El Señor está a tu alcance, mira, no lo dejes ir. Acércate a su presencia y ven a tocar su manto, expresarle tu deseo. No te suelto hasta que me bendiga, no te suelto hasta que me bendiga. Yo no quiero regresar vacío, quiero irme con la bendición. Yo no quiero regresar vacío, quiero irme con la bendición. Yo no quiero regresar vacío, quiero irme con la bendición. Yo no quiero regresar vacío, quiero irme con la bendición. Yo no quiero regresar vacío, aleluya. Con la bendición. Esto no quiero regresar vacío. Yo no quiero regresar vacío por la bendición. Cristo, y abra paz en tu corazón, y cuando tú lo recibas, un día a una voz, no te suelto hasta que me rendirás, no te suelto hasta que me rendirás, yo no quiero regresar más y yo quiero irme con la bendición, yo no quiero regresar más y yo quiero irme con la bendición, no te suelto hasta que me rendirás, no te suelto hasta que me rendirás, yo no quiero regresar más y yo y yo no quiero regresar más y yo quiero irme con la bendición, no te suelto hasta que me rendirás, no te suelto hasta que me rendirás, yo no quiero regresar más y yo quiero irme con la bendición, no te suelto hasta que me rendirás, yo no quiero regresar más y yo quiero irme con la bendición, y yo no quiero regresar más y yo quiero irme con la bendición, no te suelto hasta que me rendirás, que se haya llamado su nombre el señor de Abraham de Isaac y de Jacob es el niño Dios de nosotros que está en este lugar todos sabemos que Jacob luchó con el ángel por una bendición y nosotros ahora no queremos luchar por nada, de verdad todos lo queremos a plato servido todos lo queremos, todo lo recibir de Dios y no queremos padecer nada, queremos estar siempre como se dice, sentados en si ya te honra, pero que lo vas a sentar en si ya te honra es el todo poderoso porque todo lo que obremos todo lo que hagamos tendrá su recompensa cantemos para honra y gloria del señor la segunda que ha avanzado yo no sé si todos tenemos y traemos ese corazón dispuesto para honrar a Dios pero sabemos que Dios se lo merece a él sea la gloria y a él sea la honra yo ya 21 años que el señor me devolvió la vida de la sepultura y por eso le digo a la fama de alabanza a su nombre yo no tengo como pagarle al señor esa obra que Dios hizo en mi vida y por eso el señor me concede el privilegio de estar en este lugar Dios puede bendecir a las ancianas de este lugar hermana Olimpia ella tiene más de sus 34 años quizás por ahí de estar alabanza al señor y aquí está como roca firme como pide a revaluar es lo que a veces nosotros no valoramos el señor les ayude y cantemos para el señor andar por el camino angosto a veces parece imposible andar por el camino angosto no es fácil pero si se puede cuando estoy viviendo la prueba por poco hoy me siento perdido quisiera que mi corazón ya no siguiera palpitando pero este corazón señor está dispuesto a servirme pero este corazón señor no se doble ante nada en momentos de dolor me impulsa siempre a servirte pues está comprometido pues está comprometido con el mismo día con el mismo día en este corazón señor con el mismo día está dispuesto a servirme pero este corazón señor no se doble ante nada no se doble ante nada en momentos de dolor me impulsa siempre a servirte pues está comprometido pues está comprometido porque un día la cambió andar por el camino angosto a veces parece imposible andar por el camino angosto no es fácil pero si se puede cuando estoy viviendo la prueba por poco me siento perdido sure quisiera que en mi corazón que a Dios ya no siguiera palpitando pero este corazón señor Dios está dispuesto a sentirme, pero este corazón, Señor, no se doble a que malas. El momento de dolor me impulsa siempre a seguirte, pues está comprometido, pues está comprometido. Dios está dispuesto a sentirme, pero este corazón, Señor, no se doble a que malas. Dios está dispuesto a sentirme, pero este corazón, Señor, no se doble a que malas. Dios está dispuesto a sentirme, pero este corazón, Señor, no se doble a que malas. ¡Aleluya!